Trabajos en la plazoleta de la hermandad. Se completaron las tareas iniciadas en este espacio público de la ciudad. Aquí hace algunas semanas se elevaron los tapiales colindantes con las viviendas y se procedió a revocar y realizar los trabajos de pintura en todos los sectores, volviendo a poner en valor esta plaza utilizada como paseo y espacio de recreación por muchos vecinos de la ciudad.